Envuelve estoy, en una canción, en los días de tu amor Me das libertad, en la adversidad, allá no hay más temor Ya no vives más en el pecado, si Cristo está contigo, Él nunca te deja Me envuelve estoy, en una canción, melodías de tu amor Me das libertad, en la adversidad, allá no hay más temor Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre Antes de nacer, escogida fui, por su gran amor Volví a nacer, pertenezco a ti, su sangre flujó en mí Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios Yo solo sé, que Dios soy su hija, y Él es mi padre, y mi padre me ama Solo sé, que Dios soy su hija, y Él es mi padre, y mi padre me ama Y él es mi padre, y él es mi padre, y él es mi padre, y él es mi padre Y él es mi padre, y él es mi padre, y él es mi padre Y él es mi padre, y él es mi padre, y él es mi padre Y él es mi padre, y él es mi padre, y él es mi padre Y él es mi padre, y él es mi padre Y él es mi padre, y él es mi padre Y él es mi padre, y él es mi padre Y él es mi padre, y él es mi padre Y él es mi padre, y él es mi padre Gracias.